Aquí se los tenemos en vivo y en directo, estamos con Sebastián Restrepo. Sebas fue estudiante de nuestro coaching específicamente de flipping el año pasado, hace ya bastante tiempo, y hoy después de tanto tiempo llegó a uno que no se aguantó las ganas de comprarlo, pero no solamente para hacerle flipping, sino para darle la vuelta y venderlo en las rentas cortas, en el famoso Airbnb. Así que Sebas, contémosle un poquito a la gente de ti, a qué te dedicas, cuál es tu profesión, qué haces usualmente en tu día a día, bueno, y cómo llegaste acá. Bueno, yo me dedico a eso, yo soy inversor principalmente, yo soy de profesión administrador de negocios. El apartamento lo llegué a él buscando por internet, estuve buscando mucho, al principio estaba buscando un proyecto para hacerle más que todo principalmente flipping, y pues no sé, tuve la suerte de dar con ese apartamento que adicional de que le pueda hacer flipping, podía usarlo para rentas cortas. ¿Qué fue lo que más te gustó de llegar aquí a este apartamento, pero no solamente al apartamento, sino al sector? ¿Cuál es el potencial que tenemos alrededor? Bueno, me llamó mucho la atención fue la ubicación, ¿por qué? Porque estamos al lado del pueblito Paisal, Cerro Notíbarra, que es un lugar pues muy turístico de la ciudad, bastante atractivo. Estamos a cinco minutos caminando de Plaza Mayor, el centro de eventos, donde sabemos pues que cada mes hay un evento pues... Convención, alguna cosa. Sí. También estamos cerca de la 33, estamos a 13 minutos del poblado en carro, entonces me parecía que tiene una ubicación muy estratégica, muy llamativa. Y además la unidad en la que estamos es muy bonita, tiene pues acabados sí antiguos, pero está muy bien conservada, ¿la unidad tiene de pronto algo de zonas comunes o no? La zona común que tiene es una piscina en el último piso y una azotea muy grande, donde hay una vista pues panorámica de Medellín hermosa. Y de puertas para afuera no tiene pinta de nada, bueno, tenemos piscina en la azotea, una terraza, yo creo que está muy, muy, muy bien ubicada. Aquí el acceso al transporte público pues es inmejorable, Sebastián ya lo dijo, estamos a muy poquitos pasos pues a una cuadra de la 33 que tiene un flujo de buses constante y en cinco o diez minutos estás en la estación Exposiciones del Metro, así que una vez estés en el sistema Metro pues desplazarte por todo Medellín será supremamente fácil. Creo que ya no tienen dudas de por qué sí meterse en un proyecto de estos, pero yo quisiera que también Sebán nos contara, uno, en cuánto compró este proyecto es un apartamento muy pequeñito de máximo 40 metros cuadrados, y dos, cómo fue el proceso de negociación, que aquí hay un dato muy interesante, porque él logró quebrar el precio de compra, yo creo que a un nivel que ustedes ni siquiera se lo imaginan. El apartamento, al principio me lo están ofreciendo en 310 millones, era una persona que necesitaba pues vender rápidamente la propiedad porque necesitaba cubrir otras obligaciones, este tenía unos problemas y era que tenía deudas con la hacienda, debía impuestos, el impuesto predial. En vaya a lo que aprendimos en el curso, yo tomé como la experiencia de Felipe y aproveché como esa deuda que tenían ellos y la usé para quebrar el precio. Logramos negociar el inmueble al final en 270 millones. Yo quiero que Sebán nos cuente cómo era el inmueble en su versión inicial, por qué consideró unos cambios específicos dentro de la propiedad, que para él fueron determinantes para poder operar el apartamento, y bueno, pues que nos cuente cuál fue el reto detrás de los contratistas, la compra de materiales, entre otros, así que Sebás, arranquemos. Bueno, el inmueble cuando lo compré tenía, o sea, tenía una decoración que era más bien antigua y no se acomodaba de pronto a la visión que yo tenía, que era ponerlo en las rentas cortas, donde las personas buscan como unos acabados más modernos. Entonces, lo primero que hicimos fue renovar los baños. Los baños estaban bien, pero tenían unos acabados que eran viejos, pero también habían unas puertas que se habían abierto por la humedad. La cocina era una cocina que también ya estaba un poco vieja, además le restaba mucha visibilidad a unos gabinetes que tenían en la parte superior, los cuales también quitamos para darle más amplitud y más luz al alojamiento, ¿no es cierto? En cuanto a los contratistas, yo creo que problemas hubo bastante porque siempre resultaba el que no cumplía, pues hablábamos algo, tenía que venir al otro día a trabajar y no se presentaba, entonces me tocaba volver a conseguir otra persona o que hacían un trabajo mal. Por ejemplo, me pasó con el pintor que contrató un pintor y no estuve pendiente revisando, cometí ese error y ya cuando me entregaron, vi muchas fallas en la pintura, manchas, lugares malos pintados. Entonces, sí, esos fueron como los principales problemas que tuve con contratistas, que no cumplían, no se presentaban o que hacían como trabajos mal hechos. Como les he contado yo en muchas oportunidades, este es un, digamos que es una comunidad donde nosotros les compartimos a ustedes conocimiento y muchas veces ustedes también nos comparten conocimiento. Ese fue el caso de Sebas. Sebas fue mi primer mentor, llamémoslo así, en criptomonedas. ¿Te me perjudicó? Vean, por ahí estoy diciendo Camila que me perjudicó. Sebas ya lo mencionó, él es inversionista. Entonces yo quiero, o sea, que nos contés un poquito desde el lado de tu visión como inversionista. ¿Por qué tomaste la decisión, digamos que de buscar este inmueble y perfilarlo más, ese Airbnb que hacia flipping? ¿Cuáles fueron como esas cuentas que vos hiciste? Bueno, primero que todo, me parecía muy clave la ubicación que tenía. Estaba, como les dije yo anteriormente, estaba cerca de muchos sitios turísticos y cerca de los lugares como más llamativos de la ciudad. Además de eso, pues el boom que viene teniendo la ciudad hace rato, pues creo que no somos a menos a eso. Muchos turistas están llegando hoy en día acá a la ciudad, entonces yo quería también como sacar provecho de eso. Una renta tradicional acá en este edificio, en un apartamento como este, está más o menos en 2 millones 300. 2 millones 300, es decir, aproximadamente 600 dólares americanos por una renta tradicional, es decir, por un contrato de un año mensual. Y por Airbnb, digamos que por esas plataformas podemos estar obteniendo una rentabilidad superior al 1%. Estaríamos obteniendo, por ejemplo, en este apartamento se puede estar obteniendo 6 millones 800 mensuales. Es decir, está obteniendo una renta de más o menos 1.000 dólares americanos por mes, eso es un incremento con respecto a la renta tradicional, de casi un 70%. Ojo, hay un dato muy interesante que Sebas tuvo en cuenta. Sebas, adicionalmente, ¿cómo hiciste vos para determinar ese valor? Pues su compa decir, güey, más o menos me puede rentar esto. Bueno, yo oí el inmueble y como les dije, me llamó mucho la atención la ubicación. Ya después pasé a buscarlo en plataformas como Airbnb, a ver qué inmuebles se vayan en la zona. Hice uso también de All The Rooms y de AirDNA, que son plataformas que también te dan muy buena información acerca de los sectores. Entonces, cuando vi que el sector era un sector que tenía buena demanda y que en sí, al tener buena demanda, pues tenía buena demanda, pero no había tampoco mucha oferta. Entonces, vi esa oportunidad y quise ir por ella y quise todo. ¿Cuánto tiempo te demoraste finalmente en la transformación, en el flipping, llamémoslo como tal del apartamento, o de aparta estudio? Bueno, esa transformación nos tomó aproximadamente un mes y medio. Un mes y medio, pero fue más que todo porque teníamos una plata estancada en CDT, en el banco y no pudimos continuar, pero en realidad el trabajo acá fue rápido, era sencillo, no era muy complicado, pues, porque no había que tumbar muros, ni mover redes de luz, ni de agua, nada. Entonces, simplemente era tumbar la cocina, remodelarla, arreglar lo que eran los baños y darle una mano de pintura. Ya el resto era moblar. Sebas, ¿cómo es la composición del apartamento? Bueno, contamos por acá, contamos con... Pues, ahí te dejo, los dejo ahí con Sebas. Contamos con un baño medio, pequeño. Tenemos sanitario, espejo y el lavamanos. Ya por acá a la entrada nos encontramos con la cocina. Esta es la cocina que les cuento, remodelamos. Anteriormente tenía unos cajones acá, que eran los que le restaban mucha visibilidad a la persona que estuviera acá para interactuar con las personas, con el resto de las personas, ¿no es cierto? Entonces, esto lo remodelamos todo. Cambiamos también el tema de lo que es el piso. Todo el piso lo remodelamos, cambiamos los zócalos, le agregamos una pequeña barraca a la cocina para que la gente pueda venir acá y disfrutar de sus cenas. No tienen que ir a sentarse en la cama, ni en otro lado, exacto, ni en la sala. También dejo, Sebas, por lo que veo acá, un pequeño espacio de trabajo que es muy importante para estos inmuebles de renta de corta estancia. Miren, es una inversión chiquita. ¿Cuánto te gastaste en esto? Rectorno de este escritorio me valió aproximadamente de 200 mil pesos. Y es un valor agregado muy, pero muy importante. También hay otro aspecto y es que Sebas aquí decidió poner un sofá cama. Esto le da, le amplía, digamos, que la capacidad de alojamiento de personas. Y en los sofá camas hay algo que es muy importante, es revisar muy bien, digamos, que hacer una inversión de pronto un poquito mayor en los muebles, de tal forma que sean muebles buenos. ¿Por qué? Porque esto van a tener unas articulaciones acá, ¿cierto? Que esto van a estar trabajando constantemente. Uno en la casa seguramente tiene visitas muy esporádicamente, pero en este concepto de inmuebles, que es por negocio, es importante que hagan una buena inversión. Aquí se ve que Sebas se metió la mano al bolsillo y hizo una, digamos, que una muy buena inversión en la compra del sofá cama. Buscamos buenos productos que estuvieran a un buen precio también, pues, para que la inversión fuera justificada. Sobre todo, que hay un tema importante y es que para ustedes, si se les daña el sofá cama y les toca sacar, digamos, el inmueble de circulación, cada día es plata. ¿Cuánto estás cobrando diariamente por el inmueble? Diariamente estamos cobrando aproximadamente 160 mil pesos la noche. Entonces, ustedes se ahorran una plata en un mueble que puede ser más barato hoy, pero cada día que esté inoperativo el inmueble por tacaños, es plata perdida. Así que, bueno, Sebas, muy buen punto por ese lado. Vamos a ver la habitación principal. Por aquí está entonces la habitación principal. Esta la amoblamos con una cama doble, para que puedan venir parejas y estar perfectamente cómodos acá. Tiene sus mesas de nochero con luz, un televisor de 43 pulgadas, en el cual pueden tener acceso a YouTube, hay televisión por cable paga, su ventilador, en caso de que sufra mucho calor, pero esta zona en realidad no es un lugar donde... No hace tanto calor. No hace tanto calor. Adicionalmente, la orientación con respecto, digamos que al sol, el sol se oculta por allá, y detrás hay otros apartamentos. Entonces, el poniente, digamos que el calor debe estar seguramente en los apartamentos de atrás, no en estos. Correcto. Así que no hay tanto problema. Hay otro tema importante antes de mostrarles el balcón, y es el ruido. Eso me preocupaba a mí cuando llegué. Yo dije, juepucha, aquí, esto, si ustedes alcanzan a ver allá, esa es la autopista, el sistema vial del río, que es el, digamos que la arteria principal en transporte privado de Medellín, por donde van, como todos los carros. Entonces, yo pensé que iba a haber mucho ruido. Pero miren, como estamos ahora, versus la apertura de la puerta, seguramente ustedes en el micrófono ya lo perciben. Dentro del apartamento, el sonido, digamos que está muy mitigado, es, digamos que casi que imperceptible, y es un punto a favor de Sebas. Yo pensé, yo inclusive le pregunté yo, ¿eh, cuánto te gastaste en las ventanas anti ruido? Pero me dijo que no, que ya estaban así, y que, digamos que no eran necesarios. Así que, súper, vamos a conocer entonces el balcón. Ya por acá tiene esta zona del balcón, en el que también decidimos poner como una, una pequeña mesa con su silla, para que las personas también te puedan sentar acá, tomar un café, fumar un cigarrillo, y disfrutar de la vista. Aquí les pueden traer serenata a las chicas. Señores, miren, aquí está muy chévere, y las zonas comunes las tienen muy bien cuidadas, y eso también es un aspecto muy importante de la unidad, y que ustedes deben empezar a revisar también, cuando vayan a invertir. Ahora sí, vamos al último rinconcito que tenemos en la casa, el baño privado de la habitación. Bueno, este sería entonces el baño privado. Este también lo intervenimos, cambiamos todo al mesón, pusimos uno nuevo, cambiamos también el espejo que tenía, tenía un espejo de toda esa pared, lo cambiamos por este pequeño espejo redondo. Aquí en la cabina no hicimos muchas modificaciones, simplemente cambiamos la ducha que estaba rota, goteando agua, y el resto lo dejamos al cual. Además de las comodidades que ustedes vieron, que Sebas tiene para sus huéspedes aquí en el apartamento, falta algo más, y es que les tiene aquí la zona de ropas. Esto, pues digamos que no suele encontrarse, por lo menos no en los apartamentos en los que nosotros trabajamos, porque son de un estrato más bajo. Me imagino que Sebas en su estudio de mercado tan juicioso, detectó que esto era un servicio que se incluía en los alojamientos, que entraban a competir directamente con esto. Así que bueno, les tiene lavadora, no más, porque aquí tiene pues para secar. Tiene un lavadero, les tiene calentador, les tiene una nevera de muy buen tamaño. Yo creo que esto casi nunca se lo esperan, más bien los huéspedes en casa, y darlo yo creo que es un muy buen punto a favor. Por último, Sebas, yo quisiera que nos contaras cómo manejas a los huéspedes, cómo es el proceso de check-in, de check-out, cómo haces para pedirles como la documentación que se requiere para hacer los trámites ante el CIRE y el TRAM. Contámenos más como de eso. Ok, bueno, yo para todo ese tema del CIRE y el TRAM, hice un, contraté una empresa con la que ellos simplemente me envían un formulario, un link de un formulario, el cual yo se lo envío a los clientes. Entonces, yo a los clientes, atrás de Airbnb, siempre les envío un mensaje, hola, ¿cómo estás? Gracias por participar con nosotros, necesito, por favor, que diligense este formulario antes de tu llegada. Entonces, en el formulario están todos los datos necesarios que pide el gobierno para, para esos registros. Y ya a través de los mensajes, me voy comunicando con ellos días anteriores a la llegada. Tengo unos mensajes programados que van, les van, se les van enviando automáticamente a ellos a medida que va pasando el tiempo. Entonces, antes de la llegada, un día antes, les envío la dirección a través de un mensaje automático. El día antes, ya así yo me comunico personalmente con ellos y les envío la contraseña con la cual van a poder acceder al alojamiento, porque acá pues tenemos una cerradora digital. El día antes. El día antes. ¿Y cómo te aseguras para que los huéspedes se cumplan el horario de check-in, por ejemplo? Porque lo bueno de esta cerradura es que funciona a través también de una aplicación, entonces vos en la aplicación generas una contraseña y la puedes programar para que funcione de hoy a las 11 hasta pasado mañana a las 11 de la mañana, que es el check-out. Les digo que me voy de aquí con un antojo y se lo dije a Felipe, ve, voy a comprar una cerradura de esas para nuestra casita en la escondida, la casa hotel que tenemos en el poblado, porque él se puso a comprar por Mercado Libre, que esta es la mejor chapa para la puerta, que es la más fina, que yo no sé qué marca. Les cuento que esa chapa me ha traído unos chicharrones, que se va, qué bueno que Felipe haya venido, porque me voy con esta grandiosa idea. Bueno, ya vieron que no es nada complejo. Una última consulta, ¿cómo haces para cerciorarte que efectivamente los huéspedes hayan diligenciado los formularios que les envías? Bueno, yo tengo acceso a una plataforma también en la que me aparecen todos los registros, entonces ahí voy mirando, ah, ya esta persona se registró, quién se registraron, tal, yo lo imprimo y ya después de acá en portería dejo un registro de las personas que van a ingresar, entonces ya ellos van a ingresar tales personas, las dejan ingresar sin ningún problema. Que eso es importante, Sebas está operando aquí bajo esa modalidad, porque aquí dentro de este conjunto cerrado, eso es legal, eso está en la norma, eso se permite, así que no está haciendo nada ni a escondida, ni en contra de los vecinos, ni en contra de los reglamentos. Pilas, pues si ustedes quieren hacerlo, pues también háganlo con legalidad como lo hizo él. Ahora sí, ya hicimos el recorrido por todo el apartamento, me parece que está de lujo, además muy bien ubicado. Si quieren conocer la oficina con la que yo no contaba que teníamos en la azotea, y con la gran terraza, pues vengan con nosotros. Llegamos al plus de ese apartamento, miren la vista tan espectacular que tenemos de Medellín, justo allí, enfrente, está Plaza Mayor, que es el mayor centro de convenciones de Medellín, ya por allá se alcanzan a ver algo de los alumbrados tradicionales de la ciudad, que creo yo que es uno de los principales atractivos que ha traído turismo durante mucho tiempo. La zona que vemos acá es la zona del centro, esos edificios blancos, que se ven aquí uno enfrente del otro, como detrás de este que está beige con rojo, es la Alpujarra, que es el centro administrativo de la ciudad de Medellín, y el departamento de Antioquia. El edificio que vemos allí es el edificio inteligente de la compañía de empresas públicas de Medellín, que es la compañía que presta los servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas, y recolección de basura. Hacia allá tenemos el sector del tradicional centro de la ciudad, arriba tenemos el sector de Caicedo, Enciso, Villahermosa, por aquí tenemos el cerro del Salvador, que fue un cerro tradicional para los indígenas hace muchos años, ahí tenían un tema como de cultos indígenas, Centro Comercial San Diego, y allá detrás de estos árboles está todo el sector del poblado, así que como decía Sebas al principio del video, la ubicación es inmejorable, y justo detrás de ustedes está la piscina, una piscina completa con una vista espectacular, y con una terraza aquí gigante para hacer parrandas, así que yo creo que este es un sitio también muy bueno para pasar la alborada, que es ese cambio del 30 de noviembre al 1 de diciembre, donde Medellín en toda la ciudad se tira pólvora, espero que Sebas tira pólvora por aquí parejo, vamos a ver que nos invite. Sebas, para hacer el cierre, contémosle entonces a los chicos en cifras nuevamente, ¿en cuánto compraste el inmueble? Bueno, la propiedad se cerró en 270 millones. 270 millones de pesos, aproximadamente 70 mil dólares americanos, ¿cuánto te gastaste en reformas? En reformas incluido también la amoblada del apartamento, fueron aproximadamente unos 17 millones de pesos. 17 millones, un poquito más de 4 mil dólares americanos, es decir, en inversión fueron 74 mil dólares, ¿cuánto te estás rentando por noche? 160 mil pesos. 160 mil pesos, 40 dólares noche para 3 personas, en un punto inmejorable. Aproximadamente, Sebas ya nos dijo que tenía un ingreso periódico mensual de mil dólares americanos. Es un ingreso supremamente bueno, un poquito más del 1% con respecto al valor de la inversión. Yo creo que a más de uno se le está haciendo agua la boca en este negocio. Sebas, ¿cuáles son los aprendizajes o qué le dirías a la gente que quiere empezar a invertir en bienes raíces, que quiere empezar a invertir en flipping o en Airbnb y aún no toma la decisión? Bueno, pues primero que todo, que busquen asesoramiento, busquen asesorarse de personas que ya lo han hecho, así como Camila y Felipe, que ya llevan tiempo en el negocio. Segundo, que tomen la decisión. Esto es de tomar acción, porque si ven, pasa mucho que la gente ve una propiedad y se queda pensando, ¿será que sí, será que no? Entonces, no toman acción, llega otra persona, la aprovecha y perdieron la oportunidad. Y no, aprendizajes bastantes, muchos, porque aprenden también uno que este negocio, por ejemplo, en el tema de Airbnb, más que un negocio de hospedad, es un negocio de hospitalidad, en el que vos tenés que estar muy pendiente de tu huésped, tratar de brindarle la mejor compañía acá en la ciudad, porque son personas que llegan a la ciudad y no saben qué es lo que les espera, no saben dónde ir ni qué hacer. Así que bueno, ya con todo ese aprendizaje de Sebas, con todas esas recomendaciones que les da, esperamos que ustedes también tomen ese primer paso y empiecen a invertir. Si el video les gustó, regálenos un like, si no un dislike. Recuerden que periódicamente estamos subiendo contenido de valor para que ustedes aprendan a invertir y empiecen a invertir en el sector inmobiliario. Abajo les dejamos un enlace para nuestros programas de acompañamiento, de mentoría y nuestros cursos en general, para que empiecen a tomar esas decisiones. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.